¿Qué tal? Porque por eso se está cayendo el foro de gritos y de gente que te está esperando desde muy temprano. Carlos Rivera, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, muy bien. Qué padre, ya nada más. Te vimos ganar un concurso y desde ahí tu carrera subió como la espuma. Y lo que más gusto me da es que tú te has dedicado a que eso pase. Porque no te sentaste en tus laureles a esperar a que alguien te vendiera o a que alguien... Tú moviste tu carrera en la actuación, en el canto y estás ahorita en los primeros lugares con Discos de Oro y sobre todo con el cariño de la gente que es lo más importante. Gracias, Anette. Feliz, feliz de estar acá con ustedes y emocionado venir a compartir más con todos mis fans que llegaron. Justamente estamos cumpliendo 10 años de carrera, 10 años de que sucedió, pues como bien lo decías, ganar el programa y que a partir de ahí comenzó toda una historia de cosas, como bien lo dices. Entonces, todos yo creo que no debemos esperar a que las cosas te lleguen, ¿no? Y uno tiene que trabajar en busca de tus propios sueños, de tus propias metas. Y bueno, así han sido, ¿no? 10 años con muchas cosas, pero muy emocionado, muy agradecido con el público que me ha acompañado durante todo este tiempo. El público que se ha ido sumando y me ha ido descubriendo también, ¿no? Sobre todo con este disco, que es un disco que me está dando un montón de satisfacciones. Recuerdo cuando veniste todavía a presentarnos la canción que ya interpretaste, la de Fascinación. Venías todavía con ese ímpetu como de presentarnos al bebé, ¿no? Cuando, que hasta por cierto, ahorita se escucharan los llantos del bebé que me ibas a presentar. Pero ahora ya se nota una madurez musical en tan corto tiempo, ¿no? Y la gente lo ha respondido de esta manera, pero tú con esa misma sencillez lo has sabido asimilar. Pues es que, como bien lo dices, son 10 años en los que han pasado muchas cosas. Entonces vas aprendiendo de que todo es momentáneo, ¿no? Y de que ningún éxito que tengas en, digamos, en este momento te garantiza que después vaya a continuar así. Entonces siempre vuelves a empezar, siempre vuelves a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahorita con este disco para mí, pues es un volver a comenzar con cada canción, con cada concierto que hacemos. Ahorita que, bueno, tenemos el próximo Teatro Metropolitan el próximo sábado en Guadalajara, que también vamos a estar el 4 de julio. Los dos son conciertos que ya hicimos, o bueno, plazas que ya hicimos en el primero del año pasado con el Metropolitan, que fue Sold Out. Pero eso no garantiza que el siguiente también lo vaya a hacer. Entonces tienes que volver a trabajar, tienes que volver a empezar, tienes que, pues, también intentar hacer cada vez un mejor concierto, algo nuevo que ofrecerle a la gente. En este en específico, pues, bueno, son los conciertos de los 10 años, tanto el 4 y 5 de julio, porque es además las fechas que en el Metocó ganar el programa, el 4 de julio. Entonces, pues, a partir de ahí lo tomamos y festejamos y feliz, porque además esta gira nos está llevando por un montón de lugares. Y hiciste una gira por España, muy exitosa, ¿no? Sí, gracias a Dios. La gente te quiere mucho, compartiste escenario con Alejandro Sanz, con Malú, con Franco de Vita. Cuéntanos. Sí, mira, la gira propia, que es el Urano, existe, que lo hemos llevado por varias ciudades de México, por la Ciudad de Guatemala, en España hicimos Madrid, Málaga, Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid. Y aparte, pues, bueno, que me ha tocado también estar de invitado en algunos conciertos, como en el de Malú, donde coincidí también como invitado con Alejandro Sanz. Pero Franco de Vita, que fue mi invitado en Madrid, y también estoy acompañando a Franco en toda su gira internacional, acabamos de estar en Ecuador, en Chile, Paraguay, Argentina. Lo estoy acompañando también, voy a estar en Centroamérica. Entonces, bueno, son como... Es uno parar, pero con puras cosas buenas, con puros sueños cumplidos. El disco está a punto de salir en Argentina también, que es la primera vez que se edita un disco mío allá, sale en julio, después del Mundial, vamos también a Puerto Rico, a Ecuador. Son de los siguientes países en los que estamos planeando el lanzamiento. Me quedo con una frase que acabas de decir, Franco de Vita fue mi invitado. ¡Guau! ¡Qué honor! ¡Qué honor poder decir eso! Porque además sabemos de la buena amistad, la buena relación que existe con don Franco de Vita, que es todo un ícono, tanto en la pluma como para interpretar las canciones. Pero hay una muy excelente relación con todos estos cantautores, Carlos, que pues bajita la mano todo en corto tiempo. Digo, la carrera es muy larga de todos ellos, pero tú vas atrasito, ahí pero pegadito. Pues mira, son gente que además yo admiro mucho. Admiro mucho, obviamente, su talento, su carrera, pero admiro también cómo han llevado esa carrera. Yo creo que es una buena fuente de inspiración de cómo quiero llevar también la mía. Gente de la que solo se puede hablar de su música, de su trabajo, de sus canciones y no de nada más. Y por eso es de que tener cerca gente que te enseña, como Franco de Vita lo hace conmigo, que es mi maestro, es mi guía, eso hace un padrino. Gracias a él yo en este disco me atrevía a mostrar mis canciones para que después fueran grabadas. La mitad de este disco son canciones mías. Y fue culpa de él, que es como, a ver, Carlos, ponte a escribir, enséñame esas canciones. Y decía, ponle aquí, quítala acá. Y al final, pues bueno, esa fortuna de tenerlo. Pues así como tú admiras a todas estas personas que han compartido escenario y tú has compartido escenario con ellos, pues aquí tus fans también te admiran. Y tenemos una dinámica. Vamos a realizarles tres preguntas. Vamos a elegir a tres fans al azar que pasen aquí con nosotros y las que contesten más rápidamente a tus preguntas. Nos va a hacer el favor de autografiarles un disco. Por favor, a ver, fan uno, una fan, la primera que llegue aquí, por favor, sentadita aquí, aquí abajito, por favor. Acá y por allá. Acá otra y una de aquí al lado. Y se repitieron. Las amigas vienen repetidas, ¿eh? A ver, chicas, rápidamente, Carlos, de todo lo que nos has dicho, haces una pregunta. A ver, miro, corazón, por favor, gracias. Permítame, yo lo detengo, la primera en quitarme el micro, puede responder. Exacto. Bueno, son diez años de carrera, entonces, bueno, vamos a ir por años. A ver, en el 2005, dime una cosa relevante que habíamos hecho. La de Mamá Mía. A mí, bueno, Chaparrita, a Carlitos estaba aquí. ¿La de Mamá Mía? No. La de Mamá Mía fue 2009. Ok. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál fue mi segunda obra de teatro? Ándele, ándele. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? No estoy viendo las tarjetas, tramposa. Esa sí es la verdad. ¿Eh? Ok. ¡Mamá Mía! ¡Muy a ver! ¡Muy a ver! ¡Cambio de fans! 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 ¡Gracias por participar, chicas! ¡Otras tres fans! ¿Dónde fue? No fue la venida bestia. ¡Una, dos, una, dos! ¡Una, dos! ¡Una más! ¿No hay a qué lado? ¿No hay a qué lado? Ok, con ellas dos. Están fallando, ¿eh? ¡Venga, venga! Muy mal. ¡Venga, Carlos! Este, a ver. Vamos a ver. Este, a ver, espera, espera, espera. A ver. ¿En qué año empecé a ser el Rey León en España? En el... ¡2010! ¡No! ¡Error! ¡Error! A ver, tenemos un afán que sabe la respuesta. Pásale, por favor. ¿En qué año empezó a ser el Rey León? En el 2011. ¡Sí! 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 Tenemos la primera respuesta. ¡Una pregunta más, Carlucs! Una pregunta más. Este... A ver, es que... ¿En qué fecha lanzamos mi primer disco? Oye. ¿No se acuerdan? ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal! Mucha playera, mucho todo. ¡Muy tan fan! Bueno, ¿qué año fue? ¿Qué año fue? Es que de fechas también está difícil. ¿Eh? No, 2004 fue la academia. 2006. ¡2006! ¡Aguanta! Está súper difícil, ¿eh? Oye, es que había que dar preguntas difíciles. Porque si no... Exacto, bien, bien, correcto. Bien. Supongo bien. Ellas mal, que no estudiaron. Exactamente. Última pregunta. Última pregunta. Última pregunta. Este... No sé, ya se... A ver, a ti, una que se te ocurra. Ok, dinos el nombre del conductor, el ancianito de este programa. ¡Pato! 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 ¡Pato, muy bien! ¡Pato, muy bien! Muy bien, gracias a todas las fans por su cariño, por su tiempo dedicado. Carlos, que sigan los éxicos. Ya nos cantaste una canción preciosa. No se me muevan, chicas. No se les una. Así es que entonces nos muevan, que regresamos con mucho más de Carlos Rivera. ¡Cara! El 5 de julio, Metropolita. ¡Siga con nosotros! ¡Regresamos!